En este último encuentro vinieron chicos de Moldes, fueron dos grupos y se está realizando el primer nivel, digamos, lo que sería. Que bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, consiste en armar un robotito al cual lo diseñan ellos, lo construyen y después lo automatizamos mediante la programación. Y teniendo en cuenta que hoy es el último encuentro, el cierre, ¿cómo se ha trabajado durante el año? ¿Cuál es el balance que ustedes como coordinadores pueden realizar? Bueno, durante el año hemos avanzado bastante, por ahí nosotros lo que utilizamos para medir el avance es el festival de robótica. Este año se realizó por segunda vez, lo que sería el segundo festival de robótica del Gran Río Cuarto, que ya lo realizamos en el Viejo Mercado. Y ahí tuvieron la participación de unos 200 alumnos de distintas escuelas, donde se realizaron distintas actividades simultáneas. Y esta vez también tuvieron la oportunidad a la escuela de presentar algún stand, donde los alumnos estuvieran realizando alguna actividad con el campo de la robótica, de la informática. Y bueno, fue un éxito. Y bueno, en cuanto a los talleres, también hemos realizado varios talleres a la zona. Y cada vez estamos observando que es como que estamos haciendo una base, estamos logrando más conexión. Y eso es lo que se refleja en lo que sería el festival de robótica. Ahora está la novedad de que surgen lo que son las escuelas del futuro, donde distintas escuelas de Río Cuarto y la zona están recibiendo kits también de informática. Recién me decían los profes que recibieron un kit para hacer como un robot con varios sensores, hay otras escuelas que van a recibir drones. Entonces, eso también abre muchas puertas a que se realicen capacitaciones y también que los chicos tengan la oportunidad de acceder más a lo que es la tecnología esta. Entonces, el desafío es armar nuevos talleres con estos nuevos robots que nosotros estamos adquiriendo. Y bueno, se verá el año que viene, como es todo el desarrollo. La importancia que vos decías es que han participado chicos de la ciudad, pero también de la región. Así es. Hemos ido, bueno, ya a Alpa Corral, Moldes, San Pacho, Adelia María, Coronel Baigorria. Y bueno, la idea es hacer por lo menos un viaje a la zona por mes.